... Los trabajadores de altos hornos del Mediterráneo están enterrados en la factura. Que nos llevemos a nuestras familias y dejemos nuestra vida aquí por 700 euros menos cada mes. Quiero que este país esté en primera en Europa y en primera en Occidente. Pues me quedé arruinado completamente. A España se estaba construyendo muchísimo más que a toda la resta sumada. No podemos gastar lo que no tenemos. ¿Y quién es responsable? ¿Quién está en charge? Ahora tú, Llan. Estamos vendiendo barato el agua que no tenemos para ser ese supermercado de Europa a costa de agotar nuestros ríos, nuestros acuíferos, contaminar nuestros suelos y nuestras aguas, perder nuestros paisajes. En definitiva, quedarnos con todas las facturas y con ninguno de los beneficios. Ya vienen aquí desde otro país a intentar ganar un sustento para después poder alimentar a su familia el resto del año. De todos los eslabones, es el último de todo, ¿no? I avui, encara i malauradament, l'única revolució en marxa és negra i bastant fosca. Es diu capitalisme i és una revolució permanent contra els límits. ¡Gracias! ¡Gracias!